Después de que la Comisión de Pesca y Vida Salvaje de la Florida publicara un informe de 64 páginas en el que se determina, entre otras cosas, que José Fernández era quien conducía la embarcación en la que tuvo el fatal accidente, son muchos los interrogantes que quedan en el aire. Por eso hablamos con el capitán Manuel Rodríguez Leston, quien es experto en el tema y nos explicó los detalles de la investigación sobre el accidente que terminó con la vida del pitcher de los Marlins y sus dos amigos en la noche del pasado 25 de septiembre en Miami. Una de las cosas que los peritos más hacen es hacer recreaciones de los hechos, incluso tomando en consideración el largo de la embarcación, la velocidad que tiene la embarcación, cómo quedó la embarcación, la dirección en que iba la embarcación, cómo se huelta, cómo queda. Además de estas recreaciones, la Comisión determinó la posición en la que viajaban los tres jóvenes y llegaron a la conclusión que José era quien manejaba la embarcación al encontrar restos de su ADN en el volante y el acelerador. Bueno, de los cuerpos encontrados solamente había uno que estaba en el agua. Había uno solo que estaba en el agua. ¿Que no era José Fernández? Que supuestamente ese no era José Fernández. Y los otros dos eran los que estaban encima de la roca, debajo de la embarcación. Es decir, uno al lado de la embarcación, el otro debajo de la embarcación, en las rocas. Ahora serán la madre y la novia del pelotero que recordemos fueron elegidas por la juez como administradoras de su herencia, quienes enfrenten las demandas por parte de las familias de los otros dos jóvenes fallecidos, que alegan que Fernández fue el responsable del accidente al ser él quien manejaba la embarcación. Si hay otro manejando la embarcación y tú eres el dueño de la embarcación, tú también eres el responsable de la embarcación. Es decir, que no vamos a analizar el hecho de que José Fernández iba manejando la embarcación o no la iba manejando. Las condiciones ambientales estaban bien oscuras, las condiciones ambientales estaban bien malas. Había un tiempo bastante severo. Si venía 50 millas o si venía 40, el golpe que se hubiera dado, precisamente hubiera traste con la vida de los tres, porque como se puede apreciar aquí, las piedras son bastante grandes y el radio de estas piedras posiblemente alcancen los 4, 5 o 6 metros. Lo que sí parece claro es la certeza del informe de la Comisión de Pesca y Vida Salvaje de la Florida, que será clave para determinar las consecuencias judiciales del fatal accidente. Yo te diría, nadie es infalible, pero hay un 99% de que cuando ellos hacen un dictamen tan serio como es este caso, que ellos sabían que afectaban tanto las fibras de nuestra comunidad, que para ellos poder dar ese dictamen se tomaron 6 meses. 6 meses. Quiere decir, la seriedad del estudio es tremenda. Llena de energía. Así que va a pasar más bien esta pareja. Deja que a la edición de la obra se quita oído. El video cuenta ya con más de 34 meses.